Hola, buenas tardes, míster. Mirando al penalti, evidentemente el punto se ve a poco, pero en el cómputo global del partido tampoco es que haya habido demasiadas ocasiones. No sé cómo lo has visto tú. Sí, yo creo que ha sido un partido cerrado. Nosotros hemos hecho un partido muy serio. Hemos igualado a Osasuna en cuanto a lo que veníamos diciendo, en modo de trabajo, en las disputas. Y yo creo que ellos no han tenido llegadas, salvo a balón parado, que sí nos han rematado en alguna ocasión. Y nosotros hemos tenido una llegada muy clara de Berrocal en el primer tiempo. Y sobre todo el penalti que han sido muy claras. Y en la situación que estamos te quedas con el sinsabor de que podíamos habernos llevado los tres puntos. Pero escenario, rival, evidentemente, y ya en frío lo consideraréis como un buen punto, ¿no?, para el objetivo. Hombre, todo lo que no sea perder, encadenamos dos resultados positivos, dos puntos. En este caso hay un rival abajo que ha perdido. Le igualamos a puntos en la clasificación y, bueno, vamos a seguir ahí hasta el final, ya lo sabíamos. Y ahora el próximo domingo en casa contra el Lugo, pues, a ganar el partido. Y a seguir con esta propuesta, ¿no?, porque sobre todo al principio ha habido mucho atrevimiento, mucho protagonismo, mucho desparpajo. Después, evidentemente, Osasuna también aprieta y más que ocasiones sí ha dado sensación de peligro y hay que atrincherarse. Sí, igual en momentos hemos quedado también en un juego demasiado vertical, demasiado directo. Pero, bueno, el rival también te obliga y en nuestra situación, pues, hay situaciones en las que, pues, por ciertos, pues, igual quizás temores, pues, no se juega cuando igual en alguna ocasión podíamos combinar un poco más, ¿no? Mister, ¿cuál ha sido el planteamiento pensado para parar a Osasuna? ¿Y les ha salido como querían? Sí, bueno, sabíamos que aquí en casa se basa bastante el juego en buscar a Urko, en las caídas, en una fuerte presión, en llegadas por vanas con los carreleros. Y yo creo que, bueno, enseguida ellos han visto que no estaban contrando el partido, que no llegaban. Yo creo que a los 20 minutos, pues, han cambiado también el posicionamiento del equipo, buscando, pues, igualar un poco en el centro del campo la escogida de rechates de segundas jugadas. Yo creo que así ha sido todo el partido, ¿no? Muy igualado, con pocas ocasiones claras. Y si cabe, pues, eso. Nosotros hemos tenido una en cada tiempo muy clara. Es la primer tiempo la de Berrocal y en el segundo el penalti.